que me gustó y que no del motorola es 30 chin 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 que me gustó a ver el procesador que trae de su gama media premium así que un snadragón 778 gs plus tal vez que no me guste tanto tanto el nombre 5g que acá en el país me río de jane a ver el hardware que trae para la gama que es como decimos gama alta premium es muy buen teléfono muy buen procesador el adorno que trae una c42 el medio raro nunca había escuchado el tema de ese pero no importa 8 gb de ram 128 de almacenamiento la verdad vamos a ir viendo algunos aspectos muy infinito que todo vamos a decir si es algo bueno o no fíjense vamos a ver el almacenamiento de acá 128 obviamente es ufs la pantalla que me pareció la pantalla la verdad que es una de las mejores pantallas que he visto la verdad es muy buena pantalla no me puedo quejar de la pantalla lo he usado bajo condiciones de luz muy fuerte y la verdad está bueno muy bueno viene con android 12 me dirá bueno es un teléfono de 100k y cuando te digo esto este precio tomarlo en porque si el vídeo sube dentro de un mes en argentina puede estar 200k no sé cómo va a estar la argentina no sé cómo vamos a estar si es que vamos a estar yo mismo dudo de la existencia de mi vida así que no sé pero bueno tiene android 12 y como es la familia age va a tener android 13 y android 14 y un año de parche seguridad bien ahí bien podríamos decir bien ahí creo de protección traer un córnico de orilla a las tres no es de los últimos tal vez uno de los más resistentes la versión 3 es estéreo muy buen sonido si lo usar úselo con buena música si vuelve punchin 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 es una borrería igual que el otro lo que es conectividad estás a pleno 5g wifi 6 bluetooth 5.2 todo lo que vos quieras clonaz dbs galileo gps bla 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 la verdad es un bla 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 muy grande puedo firmar el 4k queridos amigos las cámaras que estas son las cámaras mira tenés una ventaja que tiene un ultra guay de 50 yo lo había probado cuando hicimos cuando fuimos la mente después lo estoy usando ahora y la verdad el ultra guay a 50 es muy bueno es muy bueno el que trae y tenemos un lente principal también de 50 pero con mayor apertura focal 1.8 contra 2.2 y tiene estabilización óptica o sea va caminando y estabiliza bastante bastante qué más que me gustó el tema de que tenga ready for la manera insisto hay dos marcas que acá en argentina lo usan y la verdad no promocionan que estás llevándote una computadora porque lo que necesito es un monitor no te viene tenés en cuenta que no te viene con los cables bla 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 este no pero va todo por wifi o sea tenés un televisor y yo tengo un televisor mío que tiene ya como 5 o 6 años que está en el canal que es un philip de hace 6 años atrás que no tiene android sistema android para televisión nada y sin embargo se conecta cero problemas y tengo una computadora con los 8 giga de ramas más el 778 G5 5 plus todo y solo una experiencia de casi una computadora vos me dirás bueno con ciertas limitaciones bueno muchacho con ciertas limitaciones hasta la vida misma tenemos la limitada o sea no me vengas es un buen equipo es muy difícil encontrarle un pero a esto porque por lo general viste te da un buen almacenamiento pero yo que se el cosa es una porquería o las cámaras o es finito y es una porquería no sé hasta donde en este caso te puedo decir teniéndolo todo el día todo el día usándolo no he tenido grandes problemas no he tenido problemas así que la verdad y esto cuando yo hago este video por lo general pasan 15 o 20 días de que lo estoy usando como un teléfono primario adentro tiene un chip de personal no tiene si no me equivoco no me acuerdo tendría que verlo radio olvidate ya radio no no ni radio ni jack de tres y pico por lo fino acá si lo fino la verdad a mi el tema de que sea el teléfono más fino del mercado con 5G me vale saben que no me interesa que sea fino es muy lindo pero bueno y acá es donde yo tenía la duda más grande es tan fino que es lo que dejo de tener que es que pierdo capacidad de almacenamiento de batería 4.020 vos me dirás que números papá porque estos números señores ingenieros de motorola no sé pero 4.020 con carga de 33 watts pero el tema mira che esto va a durar me va a llegar bien vengo de 5.000 miliamperios está bien cuánto puedo durar con esta batería que esto y que el otro qué puedo llegar a hacer con esto y la verdad llego tranquilamente a las 7 8 horas de uso de pantalla a ver siempre decimos la batería se estabiliza después de los 20 días por eso también yo te voy contando mi experiencia al día 14 15 cuando ya medianamente está estabilizado además esto ya viene de otra persona que lo uso varios medios lo habrán usado bueno listo perfecto y la verdad la memoria la memoria que yo tengo la de a corto plazo no en realidad la batería cumple su función más que bien no te sobra para no pero yo llego y puedo arrancar a ver yo fíjate estoy son las 11 de la noche arranca el teléfono noche y media más o menos con uso normal no varía en absoluto el uso que yo le doy a ver yo no estoy todo el día con un locuadito yo puedo jugar un rato te puedo consumir algo de coso de algunas plataformas youtube puedo no sé redes sociales sacar fotos editar alguna nota para Bandarik listo mi uso normal y mi uso normal llegando a esta hora 28% no está mal insisto 6, 7, 8 horas a mí me está dando casi 8 cuando empecé eran 6 horas y pico 6 horas y cuarto 6 horas y 20 pero ahora yo estoy casi a las 8 a ver si estoy yo que sé todo el día jugando esto va a drenarse de una manera impresionante pero la verdad la parte ergonómica a mí la verdad me es muy cómodo lo cual si sería mío esta funda la cambio enseguida porque es para los ponen nada más o sea ¿te va a aguantar una caída? no 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 son a ver son teléfonos para no estar tirándolo al piso son durables vamos a hacer una prueba de testeo me agarra el gerente de moto me da tantas patadas que no señor gerente porque seguimos mandándole teléfonos a este idiota hazlo usted que no lo mande mal sí señor así que la pantalla 6.5 insisto la pantalla es una de las cosas más destacado que tiene acá una de las cosas más destacadas a 144 hercios HDR plus o sea la verdad 405 de PPI o sea los pixeles por pulgada ¿qué más? no le voy a decir para qué nicho va porque es una estupidez el nicho le gusta y tenga plata es para ese nicho usted tiene alguna de esas dos condiciones pero es excelente ¿quiere generar contenido? puede la cámara para generar contenido sí de hecho con una actualización si no me equivoco se firmó con este una actualización de iOS se firmó con este teléfono también en estas condiciones vamos a dejar prueba de los videos que se hacen caminando haciendo otras cosas para que veas cómo es un video pero si querés ver cómo se mueve el único detalle que yo vi que no sé que por ahí con alguna actualización o algo es que en el enfoque si yo paso yo hago esto ¿no? el celular este que yo estoy lo hace muy rápido el movimiento en este caso el video lo van a ver veanlo la novedad de iOS 15.6 en el final prácticamente cruzo la mano como yendo para allá y pierdo el foco y tarda un par de segundos en volver está bien pero hice muy cruce demasiado la mano y tal vez con alguna actualización no probé lo que hice fue grabar con la aplicación de moto otra cosa que tiene de bueno es el sonido y no como se escuchan los sonidos de estéreo se escucha muy bonitos usar auriculares cornudo porque no creo que escucha tu música pero una cosa que me llamó mucho la atención que tiene mejor grabación que este de audio o sea graba muy bien audio me llamó mucho la atención ese aspecto de la grabación de audio insisto mirá ese video y vas a escuchar yo no uso micrófono por eso el disco eco eco no es un mensaje ¿me entiende? es muy bueno para generar contenido es una muy buena plataforma y además insisto ¿tenés una computadora? porque podés usar unos teclados acá que es algo más cómodo un setup ay setup que bonito si querés tener una mejor experiencia comprate un mouse bluetooth y un teclado bluetooth y ya está tenés una mouse teclada lo pones ahí ya está vas cargando el pasito te anda vas laburando y tenés una computadora así que eso es lo que me gustó ¿qué no me gustó? e insisto es muy complicado decir que no me gustó podés ser un teléfono me había pasado no sé con el moto se sé que son otra gama pero no importa con el Motorola ¿cuál es? el Fusion con el Fusion la verdad yo con ese teléfono pero enamoradísimo ya no lo tengo pero el tiempo que lo usé la verdad para mí fue un tremendo ese teléfono y acá me pasa lo mismo no puedo encontrarte peros grandes pero tiene algunos peros peros a ver uno de los peros que te puedo decir a ver este y voy a cortar muy fino o sea esto que se manche si está bien comprate una funda insisto una funda te va a ayudar mucho no veo mal el tema de la valoración de batería así que la batería como punto débil no te lo voy a poner porque llego o sea no tengo que estar agarrando casi 5 minutos que era mi gran problema pero uno de los problemas que yo tengo acá y que vengo diciendo así bastante a la gente de moto en los videos es no puede ser que en el 2022 cuando estoy haciendo ya terminando julio seguimos con repelencia al agua un IP67 dame por los costos y por la gama dame repelencia dame algo más que repelencia al agua está bien si te agarra una lluvia o algo esa faz pero a ver tengo la misma protección como siempre digo con el Moto G6 y estamos ¿cuántos años después? salió en el 18 ¿cuántos años después? y los costos no son los mismos las gamas no son distintas son muy distintas Motorola ella está un peldaño más arriba que es la línea G así que ese es un pero que yo tengo con este teléfono a ver si me acuerdo otro pero lo diré en las conclusiones finales que esto y el otro ¿qué más? queridos amigos el tema de que no tenga tarjeta micro SD tengo 128 yo digo ¿te alcanza? sí te alcanza yo de por hecho estoy con esto con uno de 64 o sea ¿sirve para hacer contenido? sí ¿vas a poder grabar en 4K? sí pero se va a hacerla muy rápido y si no tenés almacenamiento una computadora o algo donde guardar ese contenido se te va a complicar porque yo que sé un video como este que estamos haciendo 15-20 minutos de grabación y te va a llevar entre 15-20 gigas en 4K dependiendo el formato pero más o menos va a ser eso la compresión que tengo la nueva compresión que tenga el audio bla 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 pero más o menos entre 15-20 gigas de almacenamiento y te puede llevar un archivo entonces vos fijate yo con este estoy instalando pero fíjate que mira vamos al almacenamiento tengo un almacenamiento ya 78 gigas en uso 34 de aplicaciones 27 en juegos sistema 7 gigas papelera basta puedo borrar pero acá no hay imágenes o sea no hay video no hay imágenes muy poco video uno solo o sea una tarjetita o un mayor almacenamiento que lo hay porque hay uno de 256 pero acá en Argentina se vende el de 8 gigas de ram y 128 y al no tener esa expansión a ver ya de por sí que no tenga auriculares lo puedo ya entender por el tema de que ya casi nadie está usando auriculares ya solamente como yo y la audio puede seguir usando los auriculares puedes usar de acá o sea lo vengo usando de acá la verdad con unos buenos auriculares desde ahí funciona bien no me hago problema porque al ponerlos por ahí no sirve como para la radio o sea no te lo tomas como radio pero como no tenemos radio y es otra cosa más que no entiendo porque me sacaron la radio no me digas bueno hay cosas más importantes bueno a mí la radio por lo menos aunque estoy escuchando cada pavada en la 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 que otra cosa no me gustó mirá la verdad te soy sincero no son muchas cosas pero esa cosita que yo te estoy diciendo me parece importante otra cosa que acá bueno va también en gusto de la persona no hablamos de las cámaras que tengo un 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 ultra guay tengo un gozo con desolamiento pero un principal con establecimiento son ópticas pero me ponen uno de profundidad muchacho está todo lindo meterle un teleobjetivo un teleobjetivo estaría bueno sería una buena una buena opción para mí un teleobjetivo pero bueno y después insisto no tengo muchos peros para darte no tengo muchos para darte tema de actualización vamos a ver qué fecha tenemos de actualización que eso también a tomar en cuenta a ver vamos a poner acá android 12 junio y ya estamos primero de junio y ya estamos llegando hoy estamos 27 del 7 27 del 7 eh del 2022 ese es un punto a tener en cuenta no por esta marca sino mucha marca que no sé por qué no le dan tantas bolillas a esa actualización en fin en fin así que bueno insisto tal vez eso del del objetivo me hubiese gustado más y no de profundidad porque la verdad no no me viene demasiado demasiado y alguna que otra vez alguna que otra vez y estoy haciendo memoria porque dentro casi 20 días de que va de uso estoy pensando qué me ha pasado que me haya molestado el teléfono y yo te hablo como usuario no te voy a hablar qué hablar técnico hablamos técnico pero como usuario no tengo grandes pegas no me han fallado aplicaciones si tuve una mala experiencia pero véalo ahí arriba ahí te dejo el link eh en la parte de juegos en la parte de juegos eh con el Fortnite pero no puedo evaluar con el Fortnite siempre tengo algún problema por más que sea el mejor procesador siempre hay problemas no noté calentamiento alguno ahí en el tema de juegos se toman las temperaturas que esto y el otro y no fue uy me quema la mano necesito no 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 así que insisto estoy tratando de pensar si me ha fallado una aplicación o algo un unos días un unos días tuve un problema que no podía sacar foto desde el WhatsApp pero yo soy beta tester al otro día me llegó una actualización no actualizé y ya estaba se podía actualizar tranquilamente pero tuve ese problema tuve ese problema eh obviamente me lo trajeron porque ya vieron que me lo trajeron sin film a este cornudo matárselo sin film porque después no hace un video pero pero muchachos que quieren que le diga no sé que filtrar así que fíjense en la cámara si ven borrosa fíjense acá te dejo un video pero lo primero que no tenés que decir señor gerente señor gerente si señor se me me clara los espíritus acá así que bueno un teléfono muy redondo como diría el señor Pancho Aña redondo por donde lo mires es una muy buena opción encima tenés soporte acá en Argentina así que es una muy buena opción para aquel que quiere tener un teléfono completísimo no te voy a decir que es un gama alta porque no es un gama alta pero que rajunia bastante la capa de gama gama alta de entrada rajunia ahí así que bueno especial para personas que generen contenido que quieran estar cómodos con un teléfono que no quieran tener problemas que quieran sacar una foto y no tengan drama especial para eso así que bueno nada listo hasta acá suscríbete al canal dale a la campanita dale like y compartilo tenemos dos grupos de telegram uno de fusión y otro de chat así que pasen por alguno de esos si tienen alguna duda dejen en los comentarios con odio no digamos ay no diga eso odio si dejen sus comentarios que tal pero insisto estos son mis puntos de vista mi experiencia de usuario ay sea más técnico anda tal demonio así que nada más hay una cosita tiene buena recepción porque es un teléfono a veces uno se olvida tiene buena recepción bastante buena recepción te diría que el wifi 6 me funcionó un poco mejor que algunos teléfonos de otras gamas y la verdad no lo puedo dejar así que nada nos vemos en otro momento la realidad y propiedad y que el destino no nos alcance es un teléfono no nos vemos en el próximo no nos vemos en el próximo